Una Nación un día reunió a más de 10.000 personas en lo que es la zona militar y así también reunió a autoridades de este departamento como diputados y alcaldes y es interesante conocer que llegue una transformación firme para tener un compromiso con Dios. Escuchemos si así ocurre. Te pido a que no, por mi ciudad, ahora mi rubillo, mi gusto, tu nuestro, a quien vive el Señor, sino a ti, si en el Dios, a quien vive el Señor. Nos sentimos muy contentos, bendecidos, orgullosos en nuestra ciudad por poder contar con un evento como este. Es un evento profético, declarando que una nación puede transformarse en un día, que una mujer puede transformarse en un día, renovando nuestras mentes con la palabra de Dios, con el poder de Dios, diciendo, Yo soy más, para Dios somos más. Pudimos escuchar todos los mensajes, todas las alabanzas, adoraciones que estuvieron en este evento y nos sentimos muy bendecidos. Así es, muy contenta en esta noche por estar aquí en El Progreso reunidos. Tenemos una cantidad más o menos de 10.000 personas. Estamos muy contentas porque nos están acompañando varias autoridades y más contentas porque la cabeza del hombre aquí en Honduras dijo presente, que es el presidente. Es lo que este país necesita, es lo que este mundo necesita. Que estemos más cercanos a Dios, que Dios esté dentro de nuestros corazones para que nosotros puedan ser nosotros instrumentos de transformación en este país. Agradecer de todo corazón a Dios, orar y pedirle a Dios que nos bendiga por todos los hondureños y hondureñas, que nos humillemos a nuestro Padre, que nos dé sabiduría, humildad, mansedumbre y amor para poder servirle a Él y a nuestro prójimo. Bueno, hoy nos sentimos honrados, primeramente por la presencia de tantos ciudadanos, compatriotas que se han acercado a este escenario, a adorar al Rey de Reyes. Manixa, hoy nos sentimos uno más en la presencia del Señor, con mi esposa que me acompaña, mi familia. Y creo que es importante que nos acerquemos a Dios. Es muy importante un gran proyecto del Señor Presidente, apoyar este tipo de proyectos. Yo soy más, Honduras es más, todos tenemos que unirnos a este gran proyecto, unirnos a los pies de nuestro Señor. Es importante darle la gloria a nuestro Señor. Con la voluntad de Dios estamos para bendecir a todo el pueblo que anda aquí. ¿Sí? Sí. ¿Te parece que se estén realizando estas cosas? Sí, claro que sí, porque eso es lo que hace una libertad para todo el país. Sí. ¿Está bien que el presidente lo haya apoyado? Claro que sí. Así es, amén. ¿Qué le parece? ¿Hay que sostenerlas más? Es excelente. ¿Sí? Todo es excelente. ¿Está bien que el gobierno las esté apoyando? Así es, amén. ¿Sí? Sí. ¿Qué le parece? ¿Cree que para erradicar la violencia, las muertes, solo el poder de Dios? Solo el poder de Dios no puede hacer nada más. Nadie más. Queremos tener una ciudad santa. Amén. Así es. Desde El Progreso, con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informó Marisa Llanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.